Y cuatro millones de monedas de uso corriente y mil monedas de colección con la efigie del Dr. Justo Arosemena están disponibles, se lo contamos. Desde este miércoles circulan en el país cuatro millones de monedas a color de 25 centésimos, en conmemoración al bicentenario del natalicio del Dr. Justo Arosemena. ¿Qué se siente ser tataranieto de Don Justo? Es una cosa muy emocionante porque es una persona que es muy valorada aquí en Panamá y en el ámbito latinoamericano. Y uno se siente pequeño porque él era un gran hombre. Para los coleccionistas se acuñaron mil monedas de plata fina de 20 dólares, ambas con el busto del Dr. Justo Arosemena en el anverso y en su reverso el escudo de la República de Panamá. Esta moneda va a estar disponible en todas las sucursales a nivel nacional del Banco Nacional de Panamá para que sea adquirida y repartida a través de todo el sistema económico nacional. El señoriaje o beneficio de las monedas de uso corriente y el producto de venta de las monedas de colección ingresará al Tesoro Nacional. Jessica Tazón, Econews. 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 Econews.